¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¡Te rompimos el libro al directo! Bueno, claro, a él sí le ganas, pero ¿qué hace Clay? No, al revés, este le gana a mí, a Clay sería mejor. A este gran encuentro de la televisión y el deporte. Ya mismo comenzamos a revivir momentos únicos. Porque te dicen tantas cosas bonitas, que es muy fácil perder la cabeza, pero no la pierdas. Sea así, que la gente te va a agradecer siempre muchísimo. ¿Tenés esperanza de jugar en la selección mayor en el Mundial de Alemania? No, falta mucho, hay que ir despacio todavía. Es el más grande en la historia del deporte argentino, Juan Manuel Papio. ¡Que todos queremos volver a ver! Májense, que con esta camiseta no se cansa nadie porque se juega con el corazón. ¿Qué significa para vos este olimpiadado aquí en Argentina? Bueno, era muy importante para mí conseguirlo por tercera vez. Nunca nadie lo había conseguido y para mí es muy importante hacer cosas que otros no han hecho. A partir de ahora, nuestros elegidos toman el control en esta nueva edición de... Quiero que en este último partido lo disfrutes con todo tu corazón. ¿Ok? El retrovisor. Nuestro viaje de hoy arranca con esta reunión imperdible a finales de los 70. Señoras y señores, la mesa está servida con el flaco y el 10. ¿Cómo estás, Diego? He leído por todas partes y he oído tu nombre y de verdad que es una maravilla que a tus años hayas conseguido esto tan bonito para Argentina. Estoy tratando de pasar lo mejor posible, haciendo lo que uno sabe dentro de la cancha y fuera tratar de ser humilde. Qué lindo eso que acaba de decir. Yo quería destacar algo que lo quiero felicitar así públicamente porque ha confirmado todas sus posibilidades como joven talentoso que ya había hecho su aparición a nivel nacional. Se consolida a través de estas confrontaciones de alto nivel. Son difíciles este tipo de compromiso para jóvenes sin experiencia como es Diego. Y así todo él ha mostrado, repito, sus grandes posibilidades. Bueno, si a pesar de esto sigues siendo humilde, de verdad es una maravilla. Ojalá sigas siempre así. Y de los partidos que hicisteis, ¿cuál te gustó más? Sin ninguna duda el de Escocia. La reacción del público también habrá sido impresionante eso, ¿no? Sí, porque después de silbar el himno que termina gritando Argentina, es una satisfacción muy grande. Figura del tenis mundial no quiso perder la oportunidad de juntarse con otro ídolo argentino. Aquí, dos notables de la televisión y el deporte. Gaby y Minguito. Sí, señor. ¿Cuánto hace que juega, este, Gabrielita? Y hace 10 años. ¿10 años? 10 años. ¿Y no te sentís vieja? Y un poco, ¿verdad? Tampoco de siempre. Si tienes 17 años, eres un adolescente. Sí, pero tanto, son años jugando, viejo, siempre haciendo lo mismo. Yo te puedo hacer una preposición, te puedo hacer una preposición. No, preposición, no, preposición. No, porque yo estoy practicando también cosas, ¿no? El tenis, me enloquece, o sea que me agarro un fanatismo. Y yo quería saber, por lo menos, ¿sabéis qué? Yo tengo la paletita ahí que me dijera. ¿Cómo las paletitas? Si doy bien... La raqueta. Eso. Si manejo bien el saque, ¿sabéis lo que es el saque, no? Pero para, Gabriela, ¿cómo van a jugar al tenis en la redacción? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Puedo poner acá? El problema, ¿no? ¿Te elegís la que más? Una chiquita, te reyes. Yo juego con una... Una poca más grande. Un requetón, ¿no? Vení, ponete acá. ¿Me paro bien? Allí, con la gamba. A ver. ¿Me paro bien? ¿Me paro bien? ¡Me rompimos el vídeo al directo! Nuestro mayor astro de las pistas se lo merecía. Y así, recibía uno de los premios más importantes de su inolvidable carrera. Señoras y señores, con el nombre del ganador del Conex de Brillante, es el más grande en la historia del deporte argentino, Juan Manuel Fangio. Señoras y señores, todo esto es mucho más emocionante que una alargada de cualquier carrera. Sinceramente, quisiera decirle muchas cosas, pero solamente quiero, en pocas palabras, agradecer para mí, sinceramente, para los amigos míos, este galardón que hoy han tenido ustedes la deferencia de entregarme. Entregarme es el mayor trofeo que puedo agarrar el ganado de mi vida. El Bocha se las sabe todas. Por eso, en su despedida, devolvió todas las paredes que pudo. Bocha, el partido que no te vas a olvidar nunca más, el partido imborrable. Bueno, el de esta noche, porque realmente estoy muy emocionado, ya que el recibimiento que tuve desde que salí de mi casa hasta que llegué a este estadio, es una cosa que no se puede comparar con nada. ¿El gol inolvidable? El que le hice a Talleres en Córdoba, cuando quedamos con ocho jugadores, y tuve la suerte de hacer el gol, y con eso lograr otro campeonato para Independiente. Y este es el premio, Chamigo. Claro, vos me decías que este premio se entrega al mejor jugador de la cancha, pero este es el premio hoy, precisamente, a la trayectoria, al mérito deportivo de Ricardo Boccini, todo lo que significó para el fútbol argentino. Bueno, muchas gracias, y bueno, esto lo quiero compartir con toda la gente que me estuvo alentando constantemente durante toda mi carrera, con la gente independiente, pero también con toda la gente del fútbol, que siempre que entré a una cancha, creo que siempre me reconoció. Además de ser el gran capitán del rugby argentino, Hugo Porta se destacó por sus enseñanzas a las nuevas generaciones. Las cosas empiezan acá adentro, ¿ah? Jueguense la vida, jueguense la vida, corran, matense, que con esta camiseta no se cansa nadie porque se juega con el corazón, ¿entendieron? Jueguen con el corazón, jueguen con el corazón. Vamos, no se defrauden, no se defrauden a ustedes mismos, júdense la vida. Vamos, carajo, el partido de su hija tiene que ser este, ¿entendieron? Vamos, el coronel de la primera pelota, ¿eh? Vamos, acá estamos, ¿eh? Estamos acá con el partido, carajo, ¿eh? Vamos, sí, no, a su hijo, pero sí, no, a su hijo, vamos, vamos, ¿eh? Siempre fue un hombre de pocas palabras, porque su maestría en la pista hablaba por él, el lole, Carlos Alberto Raltemar. Cuando era chico pensaba llegar, por ejemplo, a correr en turismo mejorado, después de correr en turismo mejorado, correr en turismo a carretera, en el protocirio, en el protocirio. ¿A qué edad, por ejemplo? Y estoy hablando, primero que empecé a manejar, es muy chico, a los siete años ya manejaba. Ahora sí soñar con, de repente, algún día manejar un Fórmula 1. En principio era pensar algún día de poder llegar a correr. Voy a Ferrari y con todo, 77 y 78. Fue una época muy buena en Ferrari, no me puedo quejar, porque correr para Ferrari es correr para Italia, es para correr para el seleccionado de... Fue una gran presión. ¿Qué es la Fórmula 1? La que yo viví es un laberinto, un laberinto visto desde arriba. Desde arriba es muy fácil ver un laberinto, porque uno sabe cómo va. En la Fórmula 1 vos te metés en un laberinto y el laberinto tenía en aquella época el éxito, la fama, la plata, la tiene hoy actualmente, y la muerte. Está todo adentro. Y ahora viajamos hasta 1970. Parque Patricios, para revivir el sueño de Oscar Ringo Bonavena. Bueno, Carlos, a él sí le ganás, pero ¿acaso es Clay? No, al revés, este me gana a mí, a Clay sería más fácil. ¿Tu pelea más difícil? Sí, sería la difícil, pero por ahí la más fácil. ¿Qué pasa si perdés? ¿Quién? Vos, Bonavena. Ah, yo, ¿qué pasa? No sé, no lo pensé. Lo pensaste, seriamente, Blenu. No, 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 no lo pensé. ¿Qué va a pasar? Pero no, no, no lo pensé, no pienso perder, pienso ganar. A ver, si pido me la suelta. ¿Y qué pasa si ganas? Y si gano, vas a tener que pagar para hacer una nota. ¿Podría llegar a ser tu última pelea? No sé. La verdad no sé, no sé por qué. No sé lo que voy a ganar, no sé cómo va a salir la pelea, no sé el papel que voy a hacer de arriba. No sé cómo voy a quedar ante el público. Vos sabés, haciendo un buen papel con Clay, si quedás bien con todo el mundo, si guapías, quedás bien con todo el mundo. Si yo lo llego a tirar, ya sabés, como cambian los papeles de arriba del ring. A mí qué me toca. Yo estoy primero en el ranking del mundo, la primera vez que un argentino está primero en el ranking del mundo siendo peso pesado. Yo con esta pelea voy a conocer la Argentina en todo el mundo y estoy orgulloso de eso. La campana, amigos, jugamos con el reloj, porque aquí, en el Retrovisor, vamos a la pausa. Si yo hiciera esto, dejaría sin palabras a muchísimas personas. ¿Sabés que el que rompe los teléfonos públicos está haciendo lo mismo? Respetemos el derecho a comunicarnos. Cuidemos los teléfonos públicos. Y ahora en el Retrovisor, un momento histórico. El gran Willy, en un momento inolvidable. Ya mismo en el Retrovisor. Guillermo, ganaste el Olimpia de Oro por tercera vez, luego de haber obtenido los títulos más importantes del tenis mundial. Además, sos el deportista profesional del año en los Estados Unidos. ¿Qué significa para vos este Olimpia dado aquí en Argentina? Sí. Bueno, era muy importante para mí conseguirlo por tercera vez. Nunca nadie lo había conseguido y para mí es muy importante hacer cosas que otros no han hecho. ¿No tenés el plan para el 78 todavía? Todavía no. Me tengo que... Apenas llegué a Nueva York, voy a armar todo el año 78. Que sea por lo menos como el 77 y agradecido en nombre de todo el deporte argentino, porque realmente ha sido un año excepcional. Gracias. Yo la verdad, si llego a conseguir uno de todos los títulos que conseguí en el 77, me doy mucho más que contento. La ficción juntó al mejor jugador de la tele con el mejor jugador del mundo, Carlin y Diego, para recordar toda la vida. ¿Sabe quién se va del fútbol? Rodolfo Rojas, uno de los grandes. Usted va a decir que estaba prácticamente retirado, es cierto. Hacía más de dos años que no jugaba. Pero también es cierto que se le debía este partido homenaje, que dicho sea de paso se está realizando en este mismo momento en la cancha de defensores de Belgrano, el club de sus amores. Perdona hermano, pero no voy a poder estar en este partido. Nos toca a todos, ¿sabés? Hoy te toca a vos, mañana me toca a mí, y así es la vida nuestra. Pero quiero que en este último partido lo disfrutes con todo tu corazón. ¿Ok? Vas a estar igual, ¿sabés? Gracias. La pelota los hizo amigos para siempre, mucho antes de ser ídolos del fútbol mundial. Aquí nos despedimos amigos con este encuentro memorable de Leo y Alcón. Fuerte el aplauso para los campeones mundiales sub-20. Perfecto, ¿puedo tener la copa un poquito? Y está la otra, la dorada, ¿no? Está la otra. La dorada es el mejor jugador que ganó Lionel. ¿150 millones de dólares vale tu pase? Eso hice, no sé, a mí no me equivoco. No sabe, claro. Cobrá por lo menos por 120, cobrá si va, ¿eh? Ojalá, no, no me dan el mando. ¿Tenés esperanza de jugar en la selección mayor en el mundial? Porque, en verdad, Lionel, acá todo el mundo en la Argentina ha dicho, bueno, Lionel, el mundial de Alemania tiene que tener una oportunidad en la mayor. No sé, falta mucho, ojalá, ojalá porque sería un sueño. Qué feo, no, qué feo que te hagas atrás. ¿O no te querés apurar? Ah, falta mucho, hay que ir despacio todavía. Guarda. Cuidado, Marcelo. Dile lo que crees, Marcelo. Un DVD, una computadora, una televisión, un Dinkman y... ¿Qué es? ¿El repechaje? ¡El repechaje! En el último disparo, Marcelo ha gazapado abajo del arco. Y viene la orden. ¿Qué canolleros? Puede patear y dice ta, 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 ta... ¡Chao, computadora! ¡Chao! Gracias, computadora, por favor. ¡No, no, 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 no! ¡Uy, no!